Mi cariño son los hombres, llegamos con la siena Y si no voy a ir a la teca, tengo amores con la seta Y si no soy cabello, todo lo que traje Hoy estoy muy sincero, yo me cuento estar contado No hay amor que no te han ido Y no hay pelos que me daren Y yo conozco a los amigos Y de estas monas soy saludable Felicidades Hoy estoy muy sincero, yo conozco a los amigos Y de estas monas son los hombres Y yo soy leal con los amigos, y de las mulas soy su padre. Y yo soy leal con los amigos, y de las mulas soy leal con los amigos. Y yo soy leal con los amigos, y de las mulas soy su padre.